hola ay no me confundí, oye hay otro leo siempre se puede trolear así yo siempre me lo no se le está ocurriendo yo no sé por qué si es un troleo se puede decir en los comentarios les recomiendo que no se suscriban bueno que se suscriban al canal de hola que hace o eso de shot siguiendo no se suscriban eso si no se suscriban o como quieran suscriban pero no se si no suscriban porque siempre pierdo ahí vieron a ver no se suscriban no se suscriban no 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 les dejaré en la descripción si llegamos con los 10 suscriptores vamos a ver como se ve aquí que esta parte de la rosa va a ver como se ve aquí oye esta parte es muy bien no se ve no se ve cuando estaba jugando con la que hace este esta bien fácil este bueno todo si que esta bien fácil no se ve porque tiene esta canción no se ve porque es un amet ah dream dream no se veis un poco el banco en tracts aparte no mire esta difícil conseguirse estos bodegas si quien no las consigue una mas se puede conseguir de una manera a otra manera salta una mas no porque pierdes las tres espinas porque tambien pierdes ahi ya habéis quedado tu plan que lo miren salta bien que dificil no me he molido ya habéis quedado ahora el dream miren aqui tengo unos obstaculos para ellos asi que lo podemos ver ya donde estamos adiós 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.